... Hola hermanos, que les bendiga. Un nuevamente saludo, nuevamente feliz aniversario desde Torrepeliche, Piemonte, Italia. Alicia y Gabriel, recordarán cuando estuvieron por aquí visitándonos. Yo sigo esperando la visita de algunos que me han prometido, así que son deudores y si están por ahí saben a quiénes me refiero. Pero con mucho gozo queremos sumarnos a este momento de celebración de la Iglesia en Parque del Plata. Que Dios bendiga la obra misionera. La Iglesia misionera triunfará, cantamos. Y así es, la Iglesia misionera va a triunfar porque nosotros somos embajadores de ese Cristo que es triunfante, que es triunfador, que resucitó y que vive y que volverá por todos nosotros. Y esa es la razón de nuestra fe, de nuestro compromiso, de nuestro trabajo. Y aquí estamos, en medio de un poco de nieve y con unos rayos de sol que el Señor nos bendice después de unos días bastante fuertes de tormenta y de nieve. Les reitero mi saludo, el saludo de los hermanos de aquí, en Torrepeliche, en un lugar emblemático como este, que es el monumento al pastor Enrique Arnaud. Es el único monumento a un pastor evangélico en Italia. Y este hombre de Dios, porque fue un gran hombre de Dios, en el año 1689, condujo a nuestro pueblo valdense, lo condujo del exilio donde estaba, a los que sobrevivieron a grandes masacres, entre ellas mi propia familia. Este hombre de Dios condujo al pueblo valdense en 1689, lo que luego pasamos a llamar el glorioso retorno. Un hombre que tiene una espada en la mano y la Biblia aquí, en el costado, con una faja. Obviamente, tal vez no se nota en este video, pero les quería compartir este testimonio que está aquí como eterno testimonio de algo que pasó en el pasado, pero que nosotros creemos que Dios lo puede renovar en el presente. Feliz aniversario hermanos del Parque del Plata, un abrazo y nos vemos pronto.